Uno tiene que ser una persona que tenga gratitud y ser agradecido. Cuando yo era un ser despreciable que nadie me quería, digamos, el único que me abrazó fue Santiago Abascal. Por lo tanto, era un imperativo moral participar del evento, porque además es un amigo y es un gran ser humano. Lo otro que hay que entender es que el poder es un juego suma a cero. Y si lo tienen los zurdos no lo tenemos nosotros. Y eso ellos lo entienden. Entonces yo diría, miren, el cáncer de la humanidad es el socialismo. El enemigo es el socialismo. Si yo les tuviera que decir algo es, traten de ponerse todos, O sea, una de las cosas maravillosas que se dio ahora en Argentina y que cuando yo lo proponía durante la campaña y cuando ingresé en política era que tenía que haber un ordenamiento en términos ideológicos. Digo, para que la gente cuando vota sepa lo que vota. Entonces que de un lado queden los colectivistas y del otro lado los que abrazan la silla de la libertad. Digo, después, obviamente que habrá matices. Hay una frase de Friedman que era genial. Dice, mire, los liberales, hay distintos tipos de liberales. Dice, mire, tiene los liberales clásicos. Usted podría poner ahí a Adam Smith. Lo podemos poner a Friedman ahí. Digo, hay algunos que hasta lo pondrían a Hayek ahí. Digo, usted tiene los minarquistas. No sé, podríamos poner a Mises. Y en un momento dice Friedman, digo, cosa que sabía en carne propia por su hijo. Y si se fija bien, hasta los hay anarquistas. Entonces, lo que digo es, en lugar de estar tan preocupados por las diferencias que podemos tener en este lado de la vida, no dejemos que el lado oscuro, negro, satánico, atroz, espantoso, cancerígeno que es el socialismo, no gane.